con todo mi orgullo, si grave, grave bastante hoy he descubierto algo, de verdad, en mi mente, desospechado y en mi corazón Alberto, te conozco por más de 20 años, eres padre de mi gran hermano y amigo pero cortejar a mi mujer es de pocos hombres, aquí están todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado, Daliana anda buscando un apartamento de 40 mil dólares y yo le digo que de dónde lo saca, ya yo sé de dónde lo sacó, de dónde está sacando el apartamento de 40 mil dólares, que tú se lo vas a dar, me parece una buena oportunidad aquí están todos los mensajes, María Luisa, lo puede ver Daliana lo tiene, Distri, Alberto